Bueno, mi nombre es Daniel Cortés, yo soy comunicador audiovisual y social media marketing. ¿Qué es social media marketing? Son todas esas estrategias que ustedes como empresa necesitan para llegar a sus clientes o a las personas. ¿Cómo? Por medio de Facebook, Twitter e Internet. También, cómo manejar toda la parte de publicidad externa para ser llamativa y para crear un impacto.